Bueno amigos, después de la tormenta tropical Harvey, se acerca otra tormenta Irma que se está formando en el Atlántico, amigos. Así como ustedes pueden ver aquí en estas fotos, hay que estar pendiente. Hay que estar pendiente de esta tormenta tropical Irma que se está formando desde el miércoles 30 de agosto se empezó a formar y se ve que va a ir rumbo hacia las islas por ahí, pero vamos a estar pendiente porque ya pasó algo por ahí de todo lo que está pasando. Entonces vamos a estar aquí pendiente de todo lo que está pasando aquí, amigos. Hay que tener cuidado porque ahorita es el season de huracanes. Saludos a todos ustedes. Nos vemos pronto en otro próximo video, amigos.